Cansado de andar, no quiero avanzar Mi corazón roto va a parar Yo nunca pensé en estar sin ti Me cuesta creer que ahora sea así Yo quiero dormir, nunca despertar Estar junto a ti, en un sueño sin fin Volver a jugar una vez más Te extraño a morir porque ya no estás Lo que me hizo sonreír es lo que hoy me hace sufrir Despertar para vivir y vivir para sufrir Yo quiero dormir, nunca despertar Estar junto a ti, en un sueño sin fin Volver a jugar una vez más Te extraño a morir porque ya no estás Vivir sin miedo fue mi elección Perderlo todo, la condición Pero ahora me doy cuenta de que quiero estar de vuelta Yo quiero dormir, nunca despertar Estar junto a ti, en un sueño sin fin Yo quiero dormir, nunca despertar Estar junto a ti, en un sueño sin fin Volver a jugar una vez más Te extraño a morir porque ya no estás No te imaginas Ten, ten, siempre hay fuerzas y esperanza, somos lo que nuestro alma alcanza, ten valor, avanza, y al futuro tú podrás conquistar. Siento el universo contra mí, no encuentro la forma de ser feliz, perdí la batalla pero este no es mi fin. Desde hoy por lo que quiero lucharé, mis sueños de nuevo te seguiré y prometo que nunca jamás me retiré. Si fracasas, no temas, no importa cuántas veces te caigas, si logras pararte, por eso quiero caer, ponerme en pie y aprender a usar mi poder. Ten, ten, siempre hay fuerzas y esperanza, en ti debes de tener confianza, no te dejes controlar, no le tengas miedo a volar. Ten, ten, siempre hay fuerzas y esperanza, somos lo que nuestro alma alcanza, ten valor, avanza, y al futuro tú podrás conquistar. Al final has venido, ¿eh, Mike? ¿Acaso crees que puedes derrotar a un extra? Pues sé, porque a diferencia de ti, yo tengo mucho que perder. Inténtalo entonces. ¡Eso es todo, Mike! ¡Tueva esto! No me doblegaré ante ti, aunque me quieras hacer feliz. Me quitan las cosas que forman parte de mí. Nunca más ignoraré mi corazón, pues esa no fue la solución. Con dolor, yo aprendí esta lección. Frente al miedo, tú eliges, es simple, solo hay dos opciones, pelea o te rindes. Pero si quieres ganar, tendrás que arriesgar y luchar hasta el final. Ten, ten, siempre hay fuerzas y esperanza, en ti debes de tener confianza. No te dejes controlar, no le tengas miedo a volar. Ten, ten, siempre hay fuerzas y esperanza, somos lo que nuestro alma alcanza. Ten valor, avanza, y un futuro tú podrás conquistar. Yo quiero dormir, nunca despertar, estar junto a ti, en un sueño sin fin.